son las 12 bienvenidos a 1942 bueno ha iniciado el partido popular la ley mordaza y bueno voy a enumerar aquí los diferentes puntos en las cosas que no se van a poder hacer y que si las haces pues te comes un buen marrón no y las haces te crujen uno realizar una protesta en una infraestructura que presta servicios básicos para la comunidad se refiere por ejemplo una manifestación de greenpeace que hicieran en algún lado ahora se considera falta muy grave y entonces se puede multar entre 30.000 y 60.000 euros calla así directamente 2 tuitear sobre una protesta o manifestación venidera no se puede no se puede no se puede la ley permite que se castiga al mismo nivel a quien organiza una protesta sin permiso y a quien difunda mensajes en las redes sociales sobre esa cita aunque luego ni acuda o sea da igual si ya lo tuiteas las multas para estos también van de 30.000 a 60.000 euros la cosa está que trina no como lo ves lo veo en panavisión ha vuelto han vuelto los guapos nunca se fueran por eso siempre están ahí como revolotean y no se van no se van siempre están ahí 3 number 3 colgar películas en internet y bueno esto ya ha provocado el cierre de varias webs así de películas no señala que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses pena de prisión de 6 meses a 4 años pena penita pena la cosa está parece broma pero es real o sea es totalmente real parece uno de nuestros vídeos sin sentido pero no este es real este es de verdad 4 fumarse un porro en la calle o simplemente llevar encima una sustancia estupefaciente se penará a partir del miércoles con multas que van desde los 601 euros a los 30 mil euros a partir de ahora tener niños adolescentes va a salir muy caro papás y mamás del mundo que tenéis hijos preparados y porque os vais vais a quedar sin bueno sin hijos sin dinero y todos en la cárcel esto continúa pero espera el gobierno también en este punto también se tiene la potestad para quien haga botellón pues de 100 a 600 euros tal que se vea una lata de cerveza por la calle le pillen si quieren te meten esa pena 5 manifestarse ante un parlamento lo mismo que está ocurriendo día sí y día no en grecia con manifestaciones en el parlamento será calificado como falta grave algo que de españa podría haber afectado a las plantaciones de rodear el congreso y que ahora estarían penadas con multas que van de los 601 a los 30 mil euros 6 hacer fotografías de la policía sin quedar muy claro qué significa no se podrán tomar imágenes de los agentes de policía si suponen un peligro para su seguridad personal o familiar en este caso las multas también van de los 601 a los 30 mil euros las cifras son redondas o sea contra la primera pues lo mismo la pena 7 perturbar una manifestación pacífica en la categoría de falta grave y por tanto penada con multas de los 601 a los 30 mil euros entre la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita como una clara como tiene que ser la perturbación en este saco podría entrar el cambiar el itinerario de una manifestación comunicada o el uso de pancartas y eslóganes que se puedan considerar delictivos 8 impedir un desahucio unos colegas tuyos los van a desahuciar y tú vas allí a impedirlo lo mismo de 601 a 30 mil euros de multa si las tuya la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales hay una alcaldesa que se ha dedicado a eso es que la situación es de lo más surrealista pues sí totalmente flipante no porque esa alcaldesa cómo va a trabajar es una pregunta nos queda aquí que es para ver una gran contradicción de esta democracia y con democracia porque no sé si en un futuro me van a cortar el cuello entonces digamos es democracia es la democracia 9 ocupación de inmuebles con multas que van de los 100 a los 600 euros se castiga quien ocupe un inmueble o sea si te meten esta multa ya puedes hacer muchos conciertos este en futursa democracia 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 de la hostia y bueno y el bonus el 10 es la más devoluciones en caliente si en vez de ser un ciudadano estándar eres un inmigrante que salta a la frontera en ceuta amarilla ahora el estado español puede expulsarte de vuelta al país vecino a través de una puerta trasera venga a tomar por culo ya se hacía antes pero ahora se legaliza a pesar del rechazo internacional ahora estos son tus 10 puntos pero hay que decirle a la gente que hay otros puntos como manifestarse sin permiso el uso de punteros láser negarse a identificarse no colaborar con los agentes perder el dni tres veces en tres años es motivo del delito de 100 a 600 euros y el maltrato animal mira hay una que sí que mola que está bien ahí está y esta podemos defenderla ya estamos totalmente de acuerdo es la única no es la única cosa que han hecho bien incluso me parece poco porque estarían puesto de 100 a 600 que no que le pongan de 601 a 30.000 no porque no no igual estamos en 1942 con franco se veía mejor no decían eso pues ahora vamos a comprobar bueno es que en realidad nunca salimos de aquello no como un boomerang sabes hemos vuelto al mismo punto como ya está en vigor la ley vamos a dar nuestra opinión que sea serio que si no lo es una mierda he seront gu totalmente estamos gu tambien estamos guay estamos guay la ley vamos a dar nuestra opinión list hundred hasta la некоторая punto la km